que he tratado de hacer de lo que pasó durante estos días de ausencia. Hoy vamos a hablar de la evolución de las tecnologías, tenemos una invitada súper especial, vamos a estar hablando de cómo los electrodomésticos hacen parte fundamental de nuestras vidas y además están enmarcados en una serie de conceptos importantes dentro de nuestra vida cotidiana. Y es que todos los días nos preocupamos más por el ahorro energético, pero también por el consumo de agua y por contaminar mucho menos el planeta. Pero además de todo esto, los electrodomésticos nos facilitan la vida, cada vez son mucho más inteligentes y tienen capacidades increíbles y hasta ocultas que mucha gente no tiene la oportunidad de conocer porque no se lee algo que se llama manual. Para hablar de todo esto y mucho más tenemos una súper invitada y queríamos arrancar con esto porque habíamos estado hablando hace algún tiempo que queríamos tener un mensaje para todas las amas de casa y para todos en general para que conozcan los electrodomésticos del futuro. Ya están aquí, ya usted puede comprar electrodomésticos del futuro en Colombia y ya van a ver una serie de beneficios que usted puede tener, por ejemplo, en el tema de línea blanca y particularmente en el tema de las lavadoras. Y para hablar de esto está con nosotros Carolina Pérez, a quien le agradecemos, de LG Electronics Colombia y es gerente del producto de línea blanca y le damos la más cordial bienvenida a Huaca 3.0. Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias por regalarme estos minutos, sabemos que tienen muchos compromisos pero queríamos hablar de este tema en particular y lo teníamos hace tiempo pendiente en nuestra agenda porque ¿cómo definir los electrodomésticos que hoy en día podemos adquirir en nuestro país que distan mucho de aquella lavadora, por ejemplo, vieja, estática y casi que totalmente manual que teníamos en casa? Bueno, hoy en día nosotros como LG trabajamos en darle al consumidor mayor practicidad, mayor economía, mejor diseño y nos preocupamos por algo muy importante en el hogar que también es la salud. Entonces hemos desarrollado distintas tecnologías que están enfocadas en cada uno de esos aspectos. Los hogares colombianos hoy en día están muy enfocados en el ahorro y en las tiendas ya vemos los consumidores como preguntan si la lavadora le va a ahorrar agua, le va a ahorrar energía. ¿Por qué? Porque están muy pendientes de la economía en el hogar y adicionalmente también son muy conscientes de que nuestro planeta también está sufriendo de escasez y que tenemos que ahorrar para conservar el planeta y darle un futuro a nuestro sitio. Ustedes han lanzado recientemente en el país una tecnología que me parece muy interesante y es que arranca esta tecnología desde el mismo motor de la lavadora y es que el tambor donde se lava la ropa está adherido a lo que es el motor hoy en día. No existe un sistema de poleas, no existe un sistema de engranajes como antiguamente existía sino que ahora gracias a esta tecnología motores más eficientes que reducen el consumo energético y que actúan directamente sobre el tambor de la ropa pueden mejorar precisamente el consumo de energía que es una de las cosas que más le preocupa a la mamá de casa es ahorrar dinero cada vez que conecta la lavadora a su casa. Esto es lo que llaman ustedes el direct motion o algo así si mal no estoy y que además incluye varios ciclos de lavado que hacen más eficiente cada uno de estos puntos. Sí, Guillermo, tiene usted, está correcto. Nosotros desarrollamos una tecnología que se llama motor inverter direct drive. Este motor es un motor que ya elimina la correa y la polea como tú muy bien le dijiste y que va pegado directamente al tambor. Con esto podemos controlar directamente los movimientos del pescador y de la tina y poderle dar una velocidad exacta y unos movimientos exactos que generan el sistema de lavador six motion que son los seis movimientos que se combinan en cada programa en cada programa que nosotros pues cogemos para cada tipo de prenda. Entonces nosotros estamos ahorrando energía con este motor directo. También estamos eliminando la vibración, el ruido. Sabemos que las lavadoras anteriormente prácticamente caminaban y no las podíamos poner en la noche porque sonaban durísimo. Entonces toda la cuadra o el edificio nos hacía, nos protestaba. Ahora nuestras lavadoras son supremamente silenciosas, no vibran y nosotros podemos ahorrar efectivamente energía. Por otro lado, el sistema de lavado es un lavado efectivo, eficiente. Entonces ya no tenemos que, o sea, nosotros antes lavábamos y nos salía con manchas la ropa. ¿Por qué? Porque a veces no se eliminaba bien el jabón, porque a veces no se lavaba correctamente el tipo de prenda que nosotros estábamos lavando con un programa adecuado. Entonces ahora tenemos una lavadora que es lo suficientemente inteligente para determinar la cantidad de jabón que debemos poner, la cantidad de agua, los movimientos que debe hacer para adaptarse a los tipos de tejidos. Entonces ya es muy, muy, muy inteligente y nuestra ama de casa puede disfrutar de su tiempo en otras cosas en vez de estar restregando o haciendo, desperdiciando más agua o haciendo otro programa de lavado. Entonces con esto le estamos ofreciendo mucha practicidad y ahorro a nuestra ama de casa. Para quienes están llegando estamos hablando con Carolina Pérez de LG Electronics Colombia, ella es la gerente de producto de línea blanca que muy amablemente nos atiende a esta hora. Carolina, otra cosa que quería destacar y que no se me puede olvidar y es que he visto el diseño de las lavadoras y ha cambiado muchísimo con respecto al concepto que teníamos de lavadora que era un mamotreto cuadrado, que tenía unas salientes que como bien decías tú, caminaba literalmente cuando tenía por ejemplo uno ponía un tipo de acolchado o una chaqueta y eso hacía que en el proceso centrifugado ella quería caminar y como salirse de la ropa pero ahora uno puede, o sea, han invertido no solo en la tecnología sino también en el diseño, uno puede ver la ropa hoy en día cómo se está lavando, antes eso no se podía hacer. No, y no solamente eso, imagínate, nosotros hemos trabajado fuertemente como LG en desarrollar una lavadora que tú no consideres un mamotreto sino que realmente sea el tamaño que se ajuste a tu hogar. Entonces hemos aprovechado también el espacio interior que tiene la lavadora para que nosotros podamos ofrecer gran capacidad sin que yo tenga que volver la lavadora pues un elemento que prácticamente ocupe la mitad de mi cocina. Y también hemos pensado en el diseño del producto. ¿Por qué? Porque hoy en día las cocinas las hacen integrales, la zona de ropa prácticamente es evidente cuando uno entra al apartamento porque las cocinas son abiertas. Entonces también hemos pensado que esa zona de ropa ya no es una zona escondida que nadie quiere llegar ni nadie se quiere asomar porque es la zona de trabajo y donde está la escoba y el trapero sino que también queremos mostrarla. El ama de casa ya muestra su cocina de manera integral y por eso mismo también hemos pensado en darle un aspecto bonito, un aspecto bonito, elegante a la lavadora que no solamente sea un cuadrado que la gente ve y no tiene ningún aspecto de diseño. Bien, otra cosa que... Bueno, el diseño, como tú dices, tiene que armonizar con lo que ha venido pasando en nuestros hogares. Pero hay algo que me llama más la atención. Yo no sé si ustedes sabían que la lavadora hoy en día se limpia sola. Antes uno tenía que llamar a un técnico o una persona especializada para que le cambiara los filtros, retirara los filtros para poder continuar con los ciclos de lavado. ¿Por qué? Porque no sé cómo llamarlo, no sé cómo es el lenguaje técnico, pero sé que la mota, la pelusa, lo que suelta el jean, las prendas de algodón se van acumulando y con el tiempo no se vuelve efectivo el lavado porque se van acumulando estas motas. Resulta que la tecnología que están presentando también permite que se limpie a sí misma esta lavadora. ¿Cómo es el tema? Bueno, hay dos aspectos de limpieza de la lavadora que son claves. Uno es el filtro de atrapamotas y dos es la limpieza de latinos. Con el filtro de atrapamotas nosotros hemos incorporado un nuevo sistema de autolimpieza de latinos que simplemente es un filtro que va incorporado en la base de la tina del ama de casa. No lo ve evidentemente porque anteriormente se tenían esos filtros plásticos que se retiraban, se tenían que limpiar constantemente para que la ropa después no saliera con motas. Esos filtros acumulan bacterias y con el tiempo si nosotros no les hacemos un mantenimiento correcto, pues obviamente nuestra ropa va a salir con motas y ya se va a ver sucia. Entonces este nuevo sistema, que es un sistema que nosotros llamamos Smart Room, o sistema de autolimpieza, en el cual es un filtro incorporado en la base de la tina y las motas generalmente se generan en cualquier sistema de lavado. Con el sistema Six Motion nosotros tenemos más cuidado en el caso de las motas, menos las motas que se generan. Las motas se van por un montón de huequitos que tienen el tambor, chocan contra ese filtro que está en la base de la tina, ahí se queda, y el agua regresa sin motas a la tina. En el momento en el que estamos haciendo el enjuague, se va por todo el drenaje, todas las motas, y limpia automáticamente ese filtro. Entonces el ama de casa ya no se entera o ya no tiene que hacer ese trabajo extra de estar limpiando el filtro a trapamotas de manera frecuente, y tampoco estamos afectando la calidad de limpieza de nuestra ropa. Por otro lado, también tenemos el sistema de limpieza de tina. Este es el que tú comentabas, que muchas veces nosotros tenemos que llamar a un servicio técnico. ¿Por qué? Porque nuestra tina hace cuenta que nosotros tenemos un florero en la casa, ponemos flores, el agua con el tiempo se va estancando y va ensuciando ese florero, y se forma como una capa sobre ese florero. Eso mismo pasa en nuestra tina. La tina se va ensuciando por dentro y por fuera, con esa capa y residuos de agua, detergente, y también de bacterias que van quedando en la tina. Entonces, con el tiempo tenemos que llamar a un técnico para que venga y limpie nuestra tina. Entonces, ahora nuestra lavadora es tan inteligente que ya puede solita limpiar. Nosotros tenemos un sistema de limpieza de tina, específicamente con nuestra nueva línea de lavadora Six Motion que calienta el agua, donde el agua se calienta de manera autónoma sin necesidad de tener una entrada de agua caliente y llega hasta 60 grados centígrados y limpia la tina completamente por dentro y por fuera, eliminando todas esas bacterias, residuos de detergentes y de agua estancada que quedan en nuestra tina. Eso lo hacemos una o dos veces al mes y nosotros no vamos a tener problemas en el tiempo para tener que llamar a un servicio técnico para que limpie nuestra tina, además de tener que hacer gastos adicionales y tener que invertir tiempo. Esto me parece fantástico y voy a resumir. Bueno, ahora es más inteligente no solamente por el consumo energético, sino que también sabe hasta dónde debe llenar el nivel de agua, hasta qué nivel de agua debe usar de acuerdo a la cantidad de ropa que se tenga y el tipo de la misma. Pero adicionalmente se limpia, tiene este sistema que le permite elevar la temperatura del agua hasta los 60 grados que entre otras cosas termina también matando una cantidad de ácaros que generan una serie de problemas respiratorios también, porque hay que decirlo que muchas veces lo que desconocen las personas es que el peso de las prendas de vestir está directamente relacionado con los ácaros, esos organismos microscópicos que viven en la ropa y también en lo que son las fundas, las sábanas y todo lo demás. Pero si esto le parece impresionante lo que han logrado hasta acá, le quiero contar algo que sí me parece la locura y que tiene que ver con algo que han denominado Smart Diagnosis. ¿De qué se trata esta tecnología? Que permite hablar máquina a máquina por medio de un teléfono, mejor dicho, las máquinas se hablan, la lavadora habla con otra máquina y le dice comadre, compadre, tengo este problema. ¿Cómo es el tema? Smart Diagnosis o Diagnóstico Inteligente es un sistema que el GIE ha desarrollado para evitarle al consumidor todo ese gasto de tiempo y costos adicionales que tiene que invertir cuando su lavadora le genera un error. La lavadora genera un error y normalmente lo que hace un consumidor es llamar a un técnico y decirle mire, mi lavadora no funciona, arregle menos. En este caso hemos encontrado errores que son muy sencillos que se pueden solucionar de manera inmediata, otros que son más complicados que un técnico tiene que hacer a veces varias visitas para determinar cuál es el problema. En este caso el sistema Smart Diagnosis mediante un sistema de sonido que oprimiendo dos botones de la lavadora cuando nuestra lavadora tiene un error se oprimen esos dos botones y mediante nuestro teléfono inteligente que tiene una aplicación especial que se llama Smart Laundry o llamando al call center y comunicándose con un agente de nosotros se determina a través del sonido que bota la lavadora se determina cuál es el error que tiene la lavadora e inmediatamente le damos una solución al consumidor sin necesidad de que éste tenga que hacer miles de llamadas vueltas invertir en visita del técnico sino inmediatamente le damos una solución. Increíble. quiere decir la máquina pues entre ellas se habla pero usted se acuerda cuando uno tenía el viejo modem de internet que hacía bueno él no hacía así porque no hacía caras porque era una máquina pero hacía los sonidos más o menos así máquina a máquina se habla se interpretan y la lavadora es capaz de decirle al centro de servicio cuál es el problema que tiene esto me parece la locura la otra pregunta es muchas amas de casa cuando hablamos de este tema y nos enviaron preguntas nos pregunta ya esto está disponible en Colombia porque cuando empieza a rumorarse sobre los temas tecnológicos y cómo han avanzado estas lavadoras la pregunta ¿esto ya está disponible en Colombia o lo que estamos viendo son imágenes que ya están disponibles en España o en los Estados Unidos en Colombia ¿cómo vamos? El sistema Smart Dynosis ya nosotros lo tenemos funcionando perfectamente a través de una aplicación que se llama Smart Laundry en nuestros teléfonos inteligentes funciona con cualquier teléfono inteligente tanto en el sistema operativo Android o también de iOS de Apple y adicionalmente no solamente limitamos a nuestro consumidor a que tenga un teléfono inteligente o tenga conexión a internet sino que también le damos la posibilidad de que se comunique con nuestro servicio de atención al cliente y le hagamos todo el proceso a través del teléfono Genial Por último ¿por qué se han venido retirando esas lavadoras con aspas que a más de una mamá le gustaban? Porque muchas amas de casa veían la similitud entre el tradicional manduco con el que se lavaba por ahí o que le daban palo a la ropa para sacar la mugre y esas aspas dentro de la lavadora pero vemos que en este nuevo marco tecnológico ha desaparecido esas aspas Bueno las aspas ya es un sistema convencional donde no solamente son las aspas sino es el movimiento la lavadora hace un solo movimiento entonces la combinación de las aspas con el movimiento un solo movimiento que hace el tambor es un movimiento que puede llegar a ser muy agresivo para ciertos tipos de prendas o no ser el adecuado para ciertos tipos de tejidos digamos que nosotros venimos de un sistema tradicional donde este tipo de lavadoras se consideran unas lavadoras de alta durabilidad entonces se quedó como en la mente de nuestras abuelas y a generaciones anteriores hoy en día nuestras nuevas generaciones uno piensa también en todo el tema del desgaste de las prendas y adicionalmente también en el ahorro y estas máquinas anteriormente también manejaban que tenían mucho ruido mucha vibración generaban muchas motas hoy en día con el salto tecnológico y con los nuevos sistemas de lavado que tenemos que son de cascadas y de movimientos especiales de nuestro pulsador y de la tina ya no hay necesidad de tener un sistema de aspas agresivo como es el de las lavadoras tradicionales es cierto que esta nueva tecnología de lavadoras también permite que se consuma mucho menos jabón y suavizante y este tipo de cosas quiere decir no solamente hay un ahorro energético por la tecnología que usan no solo hay un ahorro de tiempo sino que también se traduce en los detergentes en los insumos para el lavado claro que si las lavadoras ya son tan inteligentes las lavadoras Elgi tienen una tecnología que se llama iSense cuando uno pone su ropa en la lavadora la lavadora hace unos movimientos gira y senta el peso de la ropa y determina cuánta cantidad de agua y también aconteja una cantidad de detergente en polvo entonces en el panel tú puedes ver el nivel de agua al que te sugiere la lavadora y el nivel de detergente para poner en la lavadora entonces le enseño también a la ama de casa a utilizar adecuadamente el detergente también cuando el ama de casa se excede en el uso de detergente la lavadora también determina que hay mucho detergente y cuando hay mucho detergente la ropa puede llegar a salir con manchas con manchas porque no lo elimina correctamente la misma lavadora automáticamente extensa eso y agrega un enjuague adicional dependiendo de la cantidad de detergente que se ha puesto para eliminar completamente el detergente realmente increíble la tecnología está a nuestro alcance y vimos en una imagen allí y esto si ya para finalizar que dice garantía de 10 años esto es en las imágenes del videoclip que se grabó o realmente funciona así en el mercado colombiano de garantía de 10 años que asumo debe ser sobre el motor y el tambor nosotros realmente el tambor el tambor tiene completamente no se daña el tambor no se daña lo que siempre nosotros garantizamos y que es el corazón de la lavadora es el motor nosotros le estamos brindando al consumidor 10 años de garantía en el motor directo este motor adicionalmente ha sido sometido a pruebas en el laboratorio alemán nosotros tenemos un certificado que se llama BDE y con ese certificado tenemos ya pruebas de laboratorio donde nuestras dadoras pueden llegar a durar hasta más de 22 años eso equivale a 5 mil ciclos de funcionamiento Carolina muchísimas gracias estábamos en mora con las mamás de Colombia que nos habían preguntado esto pero sabemos que también tienen muchas ocupaciones y te queremos agradecer por estos minutos compartidos con WACA 3.0 para hablar de un tema que a veces pasamos por alto pero es que resulta que la tecnología ha llegado a un nivel muy avanzado en el tema de las lavadoras y bueno yo estoy seguro que más de uno en casa querrá tener una lavadora ya yo me antojé soy honesto ya yo me antojé tener una súper lavadora tecnológica y te agradecemos nuevamente por estar con nosotros en WACA 3.0 muchas gracias a ustedes por haberme invitado y bueno espero que les haya gustado toda esta información que les di el día de hoy muchísimas gracias Carolina Pérez gerente de producto de la línea blanca de la compañía LG el